Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Android desde cero. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión, continuando con las bases de datos que estamos viendo con SQLite, vamos a ver cómo consultar en esa base de datos. Ya vimos cómo insertar, entonces vamos a continuar con el CRUD, ahora con la consulta. Vamos a comenzar. Bien, entonces retomando de forma súper rápida, tenemos un formulario que nada más tiene dos campos, en este caso el que sería el nombre y el teléfono. Ya se supone que registra, nosotros podemos revisarlo ahorita gracias a un software externo, pero sin embargo, pues lo mejor sería que también lo viéramos dentro de nuestra propia aplicación. Para el caso de la tabla, porque inclusive me llegó una pregunta de cómo harían si tuvieran 4 o 5 columnas, es también muy sencillo, únicamente tendríamos que modificar en nuestra clase BD, lo que sería el nombre de las columnas. En este caso tenemos ID, nombre y teléfono, pero si quieren pueden ir ahí agregando las que ustedes gusten. Y esto nada más, pues agregan aquí en su vista todas las columnas que gusten. Si a lo mejor es de producto, si quieren poner nombre, descripción, precio, existencias, etc. Pues nada más es ir cambiando esas dos partes. Y también, obviamente, lo que sería el registro, agregando con el método put del content values para todos los campos que necesitamos guardar. Así sería ese cambio, nada más contestando de forma súper rápida la pregunta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En mi página principal, en mi ActivityMain, nosotros ya tenemos lo que sería el alta. Vamos entonces, a continuación, agregar una nueva opción, un nuevo botón, que sería en este caso para consultar. Entonces yo aquí agrego un nuevo botón. Lo colocamos en la posición donde vaya a estar la pantalla. Recuerden, eso es importante, o si no, se puede colocar en la parte superior izquierda o en algún lado donde tal vez nosotros no quisiéramos que aparezca. Entonces lo acomodamos desde el Blueprint. Le vamos a poner un nombre. En este caso le voy a colocar botón consultar, para que tenga un nombre en específico. Y dejen, pongo la lupa para que se pueda ver mucho mejor. Que en sí, el botón inicial, el de alta que ya teníamos, pues qué mejor sería que se llamara también botón alta, para que corresponda ahí al nombre que nosotros queremos. Y entonces aquí está. Ya se llama botón consultar. ¿Qué es lo que sigue? A continuación, pues nosotros ya vamos a crear su método que nos va a permitir llamar a ese método de consulta, o esa ventana en este caso. Entonces, antes de mandarlo a llamar, pues tendríamos que crear nuestro nuevo Activity. Recordando, es muy sencillo. Vamos al lado izquierdo, donde están todos nuestros carpetas y nuestros archivos. Voy a la opción de layout, le voy a dar clic derecho, New, Activity. Voy a quitar un poco la lupa para que se pueda ver. Ahí está, clic derecho, en New, en Activity. Y me debería de salir una opción en donde vamos a seleccionar Empty Activity. Entonces aquí está, Empty Views Activity. Se me olvidó que actualicé mi Android en mi caso. Una disculpa si aparece un poquito diferente. Que de hecho, si están viendo el tutorial y instalaron recientemente Android, pues se va a aparecer todavía mucho más esta pantalla que yo tengo aquí. Aquí nada más me pide el nombre. Voy a revisar. A la otra le puse Registro. Entonces a esta le vamos a poner Consulta. Consulta, recuerden, con mayúsculas la primera, por estándar en cuestiones del nombre. Y también el Activity Consulta se va a quedar así en minúsculas. Una vez que nosotros ya le colocamos su nombre, nos dirigimos a la parte inferior, le damos en Finish. Y vamos a esperar, ahí unos segundos, a que se genere lo que sería nuestro XML y nuestro archivo de Java, que ya deberían de estar listos para poder trabajar. Entonces, ahí ya tendríamos lo que sería nuestra clase de consulta. En este momento supongo yo que está cargando la de el Activity, el XML, que sería este de aquí. Ahorita se está sincronizando en mi caso, voy a esperar a que termine de sincronizarse. Y listo. Recuerden que hay que darle su tiempo para que pueda cargar, en caso de que esté descargando por ahí alguna dependencia, alguna librería que necesite. Entonces una vez que ya quedó, ahora sí vamos a nuestro método, en el MainActivity. Ahorita yo me encuentro en donde sería nuestro menú principal. Como les decía, nosotros ya tenemos aquí uno que nos manda a llamar al formulario de registro. Entonces lo único que voy a hacer es copiar y pegar ese mismo método. En este caso le voy a poner consultar. Y aquí nada más cambiamos lo que vamos a mandar a llamar. Yo tengo un Inted, recordando que es la forma que tenemos para mandar a llamar a otro Activity. Y le voy a decir que en este caso llame a la clase que se llama consulta, la que nosotros acabamos de crear. Y que eso va a iniciar esa actividad. Ahora bien, ya que tenemos el método, entonces nos vamos a dirigir al Activity.Main de regreso. Le voy a dar clic a mi botón, que de hecho todavía no le hemos puesto ni texto. Y aquí voy a buscar justamente las propiedades de texto. Y también las propiedades o los atributos para darle el onClick que necesitamos. Que en este caso, como pueden observar, aquí ahorita, ahí está. No me estaban apareciendo, nada más como que me esperé tantito y ya aparece. Entonces en el texto le voy a decir que este va a ser para consultar. Y ya quedó. Voy a ver si me aparece el onClick o si vamos a tener que agregarlo desde el código de XML de tal cual, que también puede llegar a pasar, en caso de que no carguen bien aquí los atributos. Pero, afortunadamente, aquí ya aparece el onClick. Le voy a hacer ahorita un poquito de zoom con la lupa. Y aquí está. En los atributos comunes está el onClick. Y yo voy a seleccionar el método que acabamos de crear, que se llama consultar. De esa manera ya le estamos diciendo que cuando el usuario presiona ese botón, manda a llamar el método que creamos que va a lanzar a su vez al otro activity, al que por el momento esté en blanco. Si por alguna razón, porque últimamente en algunos Android Studios, sobre todo de las clases que doy presencial, no les quiere cargar estos atributos completamente, recuerden que también pueden agregarlos desde código. Para eso nos vamos a la parte superior derecha, presionamos en Code. Si no quieren pasar tiempo esperando a que cargue, a que descargue lo que necesita, o cosas de ese estilo, y también lo pueden agregar, nada más así con texto en el XML. Sería Android 2.sonClick. Y el nombre del método al que quieren mandar a llamar. Y Android Text, que era para el otro atributo, y entre comillas pueden poner el texto tal cual, a pesar de que nos va a marcar una advertencia por cuestiones del archivo de strings, pero ahorita no nos fijemos tanto en ello. Si no, veamos más sobre cómo hacemos esa consulta. Entonces con esto ya se manda a llamar mi nueva pantalla. Esta que sería de consulta. Y yo voy a necesitar algunas cosas que teníamos en la de registro. Por ejemplo, lo que sería la conexión a la base de datos. Entonces voy a copiar esta parte de aquí, el try y el catch, para no escribir todo el código desde cero. Lo vamos a pegar. Y vamos a ver detalladamente qué cambio necesitamos. En la parte de arriba no hay ningún problema. Se manda a llamar a la pantalla de consulta. Creamos un objeto de la base de datos, que es el que se encarga de hacer esa conexión, o de poder cargar los elementos que tenemos ahí. Y luego viene el objeto de SQLiteDatabase. Este sí sería lo primero que tenemos que cambiar, porque yo no quiero escribir en la base de datos. Nosotros habíamos mandado a llamar un método, que era getWriteTableDatabase, pero eso sería para insertar, para eliminar o para modificar. Ahorita no quiero escribir en esa base. Yo lo que quiero es leer, entonces ocupamos otro método que se llama getReadableDatabase. Entonces aquí sería ese primer cambio. Luego, como yo no voy a mandar datos, esto del contentValues no nos serviría en este caso. Yo lo puedo quitar y únicamente dejar esto de BDClose, porque sí es importante cerrar nuestra base de datos. Voy a quitar también el mensaje del Toast, porque aquí no hay que mandarlo al usuario algo como, ah, se insertó correctamente. Sino más bien, aquí es donde vamos a consultar. Y tal vez aquí nos preguntaremos, ok, ¿cómo vamos a consultar? ¿Cómo se va a mostrar? En un siguiente tutorial, nosotros vamos a ver cómo darle forma, cómo mostrarlo tal vez en una tabla, o en una vista donde tenga scroll, cosas del estilo. Ahorita nos vamos a centrar como tal en el concepto de la consulta. Entonces, algo muy rápido que podríamos hacer es colocar una etiqueta y sobre esa etiqueta cargar los datos o la información. Entonces vamos de nuevo al XML, en este caso de consultar que debe de estar vacío, y vamos a agregar un TextView. Sobre este TextView es donde vamos a mostrar los resultados. Entonces aquí también yo lo acomodo, voy a tratar de que esté en el centro. Entonces ahí lo acomodamos con el Blueprint. Ahí está, ya quedó centrado. Le voy a quitar el texto que tiene adentro, pero antes me gustaría revisar el tamaño del texto. Para eso, del lado derecho, en todos los atributos, vamos a buscar uno que nos permita cambiar ese tamaño, que muy seguramente se va a llamar TextSize o algo bastante parecido. Y aquí está. Entonces voy a hacerle zoom para que se vea mejor. Aquí tengo TextSize. Y, bueno, se movió aquí los atributos. Una disculpa, voy a bajar súper rápido. Nuevamente llego a TextSize. Y lo marca con SPs, que es la medida que tiene aquí por default para los textos. Voy a aumentarla. Se me ocurre a 24 SPs. Y vamos a ver qué tan grande se hace el TextView. Todavía lo veo muy pequeño. Lo vamos a aumentar a 32, tal vez. Y creo que ya se ve un poquito mejor. Una vez que ya vi qué tan grande va esta del TextView, pues ya puedo borrarle el texto para que quede vacío. Aunque no se vea, pues ahí va a seguir. Y lo que sí es que habría que ponerle un ID para poder identificarlo. Entonces subo hasta el atributo de ID y le vamos a colocar algo para identificarlo. Tal vez, por el momento, se pueda llamar Resultado. Aquí le vamos a dar en Refactor. Y como podemos observar, pues ya aquí en ID o del lado izquierdo, perdón, en el Component Tree, también ya me aparece como Resultado. Entonces, es ahí donde vamos a mostrar ahorita los contactos de manera súper rápida. ¿Qué es lo que hago? Yo tengo que declarar la variable para poder acceder a ese TextView y poder modificar el texto que tiene adentro. Para ello, nosotros tenemos la clase EditText. Aquí en un segundito. Que siempre me pasa que confundo lo de TextView con EditText. Una disculpa. EditText es para las cajitas, entonces sería TextView, igual que como se llama nuestro elemento. Y le voy a colocar el mismo nombre para no generar confusiones, que también se llame Resultado. Recuerden que esta es la variable de Java. En caso de que el TextView les aparezca en rojo, es porque se necesita importar o agregar en la parte de aquí arriba, ya sea manual o con Alt-Enter, y podemos agregarlo. Una vez que nosotros ya lo tenemos, ahora sí estamos listos para poder manipular ese TextView y mostrar el valor. Primero tendría que enlazarlo con el de XML. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a colocar la variable de Java, que en este caso se llama Resultado, y le voy a decir que va a ser igual a findViewById, que es nuestro método con el cual podemos encontrar elementos de XML y asignarlos, y aquí entre paréntesis como parámetro le tenemos que mandar el ID, pero aquí mucho cuidado porque el ID no es como tal el nombre, sino un número. ¿Cómo acceder a ese número? Mediante la clase R.ID, y ahora sí voy a buscar el que dice Resultado. Y ahí está. Con eso ya hicimos el enlace del elemento de XML, que es el que tengo del lado derecho, con la variable de Java, que es la del lado izquierdo. Y ya podemos hacer nuestra consulta. ¿Cómo vamos a hacer esa consulta? Pues bien, si yo ocupo el objeto de SQLiteDatabase, nos va a aparecer un conjunto de métodos que podríamos utilizar. Dentro de ellos vamos a buscar uno que diga RAUP Query. Y si se dan cuenta, ese recibe dos parámetros. ¿Qué parámetros va a recibir este RAUP Query? Pues por una parte va a recibir la sentencia de SQL, que de hecho ahí no los marca, que es de qué tabla quiero buscar. Es decir, mi sentencia tal cual, select asterisco asterisco from tal tabla. Y el segundo parámetro yo le podría declarar lo que quiero en la sentencia Word en caso de que vayamos a hacer una búsqueda en específica. Por decir, selecciona los nombres que empiecen por la letra A, o selecciona las fechas donde el año es 2023. Ya cuando quiera hacer ese tipo de búsquedas específicas, ocupamos el segundo parámetro. Si vamos a consultar toda la tabla, como en este ejemplo, únicamente podemos llenar el primer parámetro. Y si quieren ser aún más específicos, tenemos un segundo método que se llama Query. Pero ese Query puede llevar hasta siete parámetros. Puede llevar lo que es la tabla, puede llevar las columnas, puede llevar el Word, etc. Entonces se va a llevar muchos más parámetros para no hacerlo tan complejo que tal vez si lo ocupemos a futuro en más proyectos, pero ahorita para rápido sería RAUP Query entonces. Y como les decía, ¿qué especificamos? Dos cosas. Uno va a ser el SQL y el segundo va a ser lo que seleccionemos con el Word. Yo lo voy a colocar en nulo y nos vamos a dedicar únicamente al SQL que nos va a aparecer ahí. Ahora nos vamos a recordar cómo se llama nuestra tabla. Si yo voy a la clase de BD, vamos a ver que la tabla se llama Contacto. Entonces eso es lo que yo quiero consultar. Entonces mi sentencia quedaría Selecciona, que sea Select, asterisco para que seleccione todos los campos, From y el nombre de mi tabla que se llama Contacto. Y listo. Así sería nuestra sentencia. Ahora, ese RAUP Query nos va a regresar aquí un objeto de tipo Cursor. Yo le voy a poner una C para distinguirlo. Y aquí me va a marcar en rojito por default. yo tengo que importarlo. Recuerden, le podemos dar un clic Alt-Enter y ya se importa en automático. Si no les aparece o no lo pueden importar en automático, pueden agregarlo de forma manual en la parte de arriba y viene del paquete Android Database Cursor. Muy bien. Una vez que nosotros ya tenemos este cursor, entonces puede empezar a moverme a través de mi base de datos. Para eso, nosotros vamos a tener algunos métodos como MoveToFearz y MoveToNext. MoveToFearz, como su nombre lo indica, pues nos permite movernos al primer registro de la base de datos. Y MoveToNext va a ir moviéndose a través de todas las filas que obtengamos porque puede que la tabla tenga 4 registros, 20 registros, 2000 registros y se va a ir moviendo uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Primero tengo que saber si me llegó un resultado. Entonces, yo le voy a decir primero, si ese cursor es diferente de nulo, significa que si obtuvimos algo correctamente, es decir, que tenemos datos que podemos consultar. En caso de que si hay datos, le voy a decir Mueve ese cursor al primer registro. De tal manera que nos vamos a posicionar en el primer elemento de nuestra tabla. Y a continuación, aquí podemos hacer un ciclo porque no sabemos a ciencia cierta cuántos registros vamos a tener. Se me ocurre que en este caso, entonces ocupemos un do while. Voy a colocar mi do while y ¿cuál va a ser mi condición? Pues yo le voy a decir mientras existan más registros que para eso voy a ocupar el método de move to next entonces, pues que se siga repitiendo mi ciclo. Traducido que sería pues mientras tenga filas en mi tabla que se siga moviendo dentro de ese ciclo de esas repeticiones. Y entonces yo en resultado se me ocurre que voy a ir mostrando o concatenando todos esos valores que voy a tener. ¿Cómo lo haríamos? Pues yo le voy a decir primero necesito los valores. En este caso recordamos que tenemos el nombre y el teléfono. Entonces aquí le voy a decir string nombre que va a ser igual y ahorita le vamos a poner un valor y string teléfono que también va a ser igual y ahorita ponemos el valor. ¿Cómo lo obtenemos? Ya sabemos que el cursor es el que se está moviendo. Ahora, ¿cómo obtenemos un dato en específico? Vamos a tener otros dos métodos que vamos a ocupar. Si yo pongo c punto vamos a ver que hay un método que se llama getString y como su nombre lo indica nos permite justamente obtener una cadena. Pero aquí lo que nos pide es el número de la columna que de hecho en la documentación no me está saliendo tan bien. Ah, creo que ahí sí ya me aparece. Me dice que yo le dé el número de la columna. Pero puede ser que yo no sepa el número de la columna. Digo, si yo reviso mi tabla voy a saber que el id es el cero, el nombre es el uno y el teléfono es el dos. Pero ¿qué pasa si no quiero especificarlo de esta forma? Si yo quiero decirle el nombre de mi columna. Entonces yo tengo el segundo método que se llama getColumnIndex y este sí recibe el nombre de la columna que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Entonces yo aquí ya le puedo decir búscame la columna que se llama nombre de esa obtener el índice y de ese índice ya obtén la cadena. Entonces en sí toda esta línea de aquí aunque se ve un poquito fea de código pues le está diciendo que obtenga el valor de la columna nombre. Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo con teléfono. Ahora, me parece que en versiones anteriores no lo marcaba. Sin embargo, ahorita si ya nos marca se dan cuenta que un error porque nos dice que el getColumnIndex puede obtener un valor igual a menos uno si no encuentra este nombre de columna. Es decir, si nosotros nos equivocamos. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Pues una manera sencilla entre paréntesis sería declararlo en la parte de arriba. Por ejemplo, índice n del índice del nombre aquí lo declaro y aquí ya nada más lo mando como variable. Sé que se podrá ver igual pero con eso ya no nos marca el error. Digo, habría otras formas pero ya sería meterse todavía en unos temas que vamos a ver más adelante y no quiero abarcar justamente muchos conceptos al mismo tiempo. Entonces, veámoslo de manera simple. Ese índice que me regresa yo lo guardo en una variable, esa variable de tipo entera ya se lo mando en el getString y hasta ahí se queda. Ya con eso pues me tal vez estoy previniendo por así verlo para el editor en este caso para el Android Studio que no voy a mandarle un menos uno a pesar de que puede suceder pero para eso tenemos justamente el try y el catch. Entonces aquí ya tengo el nombre y el teléfono que es lo que me falta pues mostrarlo en mi etiqueta en este caso en el resultado en mi text view. Entonces por último le voy a decir resultado va a ser igual o bueno resultado perdón punto ctext porque no es una cadena es una etiqueta entonces la forma de colocarle texto es con ctext y para no perder lo anterior porque ya no sé cuántos contactos estoy obteniendo le vamos a colocar resultado punto getText que es para obtener lo que ya tiene más y aquí le vamos a añadir el nombre más le puedo poner un guión y le añadimos el teléfono entonces de esa manera yo ya le estoy aquí colocando estos nuevos datos voy a intentar ese sí no lo había probado ahorita se me ocurrió que estamos haciendo este ejercicio voy a intentar colocar un salto de línea con un diagonal n a ver si lo respeta para que deje un enter por así verlo un salto de línea justamente por cada contacto que encuentre vamos a ver qué es lo que pasa entonces ya con eso tenemos lo que sería nuestro nuestro resultado justamente en en nuestro textview y como todo esto lo hicimos en el método oncreate debería de cargar en cuanto se lanza esa actividad entonces deberíamos de ver el resultado al momento de ingresar a esa ventana vamos a hacer la prueba para ello voy a correr aquí mi emulador también si vienen de los tutoriales anteriores viendo el curso podrán observar que también mi emulador ya lo cambié porque el anterior me estaba marcando un poquito de errores entonces esperemos este no tarde tanto ni nos marque ningún error y tal correr porque si fue un problema que tuve en el tutorial anterior y me disculpo por ello pero ya estuve haciendo las actualizaciones de mi Android Studio que falta le estaban haciendo como pueden ver ya cargó un teléfonito más moderno ahí vamos a esperar a que termine de cargar y bueno en lo que carga hago la promoción nada más súper rapidísima del canal recuerden que este tutorial todo el curso y cursos de Git de Java de PHP de Python que de ese tenemos bastante es totalmente gratuito lo único que les pido a cambio pues es suscribirse regalarme me gusta comentar que les parecen los tutoriales que otros temas les gustaría ver no importa en cual de los cursos y con eso pues ya me están apoyando inclusive tenemos un curso de cero desde redes de redes desde cero perdón para los que les guste también esa parte ya se encuentra dentro del canal y de hecho está teniendo cada vez más aceptación muchas gracias a los que apoyan también ese curso y listo ya se instaló nuestra aplicación entonces vamos a la primer prueba esperemos que no lance muchos errores le voy a dar clic aquí en consultar y como podemos observar lo hace de una manera maravillosa al primer intento ya me muestra Jesús un guión su teléfono Iván un guión su teléfono digo yo sé que a lo mejor la vista se podría mejorar tal vez con una tabla con un poquito más de personalización pero en este ejemplo ya nos está mostrando realmente lo que guardo en la base de datos vamos a hacer la prueba nada más rapidísimo antes de terminar el tutorial para que vean que no les miento aquí voy a colocar un nombre se me ocurre no sé voy a colocar Omar vamos a colocar un teléfono ahí al azar que no sé ni cuántos dígitos llevo pero ahí está le voy a dar en guardar me dice datos guardados regreso a mi menú me voy a consultar y ya debería de aparecer también ese contacto y aquí lo tenemos que salió de una forma correcta entonces ya tenemos los dos primeros métodos de nuestro CRUD esto creo que si se merece un me gusta al menos en el video porque nos quedó a la primera entonces recuerden que cualquier duda cualquier comentario pueden colocarlo con todo gusto debajo del video de si les está agradando el ejercicio que más les gustaría hacer tal vez proyectos más grandes aquí dejo tantito el código por si alguien le marcó error para que lo pueda visualizar completo y también voy a tratar de subirlo a GitHub en caso de que lo suba van a encontrar el link dentro de la descripción del video para que lo puedan comparar con el que ustedes están haciendo por si les llegó a marcar algún error espero les haya gustado este tutorial todavía nos quedan otros dos para eliminar y para modificar mi nombre es Jesús Becerril gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente tutorial